Buenas tardes, buenas noches o buenos días, soy Héctor Rodríguez y este es mi primer video. En este video quería contarles sobre mi proyecto, es un proyecto que aún no está bien elaborado, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes formaremos una gran familia. Pues no es un video de gracia, un video de un juego, pero es un video informativo para decirles que ya estamos activos y que pronto tendremos nuestros primeros videos de juego. Espero les haya gustado este video, denle suscribir, activen la campanita y denle muchos me gusta, compártanlo con sus amigos y pasen la voz.